Ricardo Eiris, bienvenido a MSA Festival 2019, ¿cómo estás? Pues muy bien, genial. Recién salgo de la conferencia y estoy encantado. ¿Y cómo fue esa energía? Bien, preciosa. La verdad es que estaba la sala llena, todo el mundo muy participativo y muy contentos. ¿De qué trató esta charla, la primera que diste en el festival? Pues sobre el subconsciente y el potencial que tenemos y lo sabemos utilizar. El subconsciente tiene una parte importantísima de nuestra vida, que es la que nos lleva en piloto automático, sin que tengamos que pensar, y es la que nos permite estar con vida, pero al mismo tiempo nos da la capacidad de vivir la vida que nosotros queramos y siempre y cuando sepamos llegar a él y lo sepamos utilizar y programar como nosotros queremos. Cosa que no es fácil. Vos te la has pasado estudiando cómo hacerlo, pero para el que no está en ese tema hay que generar toda una cierta programación para lograrlo, ¿no? Sí, pero realmente sí que es fácil. Hay caminos que son más complicados, que son más lentos, y hay otros caminos que son mucho más rápidos. Y por el camino que nosotros seguimos en Método Integra, pues es un camino, la verdad, muy sencillo, muy rápido y que podemos hacer cambios con facilidad y con rapidez y sin tener que sufrir. Contame eso, sobre Integra se llama, ¿no? El método. ¿En qué consiste, en línea general? Pues Método Integra para mí personalmente es, por un lado, un estilo de vida, un estilo de vida que te permite vivir del modo en el que tú quieras, pero por otro lado es una metodología de transformación a nivel del subconsciente y que te va llevando paso a paso, tocando todas las piezas que realmente intervienen dentro de lo que es nuestro subconsciente, dentro de la programación que tenemos ahí en el subconsciente. Y bueno, es un camino que te lleva a cambiarlo sin tener que sufrir, sin tener que ir a buscar el origen del problema, de la programación actual que tenemos, sino directamente a cambiarlo. Es un abordaje 100% energético que te permite cambiar simplemente los impactos que hemos tenido de las experiencias que hemos vivido anteriormente, sin tener que conocer ni siquiera las experiencias. Bien, o sea, evitando toda la parte de revolver, entre comillas, el pasado, sería. Sí, revolver el pasado, pues tiene sus riesgos. Es peligroso y no solamente en ese sentido conceptual, sino físicamente. Físicamente, cada vez que nosotros estamos conectando con la experiencia pasada, estamos conectando con esas emociones, energéticamente lo estamos amplificando. A nivel neuronal estamos reforzando las redes neuronales que se utilizan para conectar con esas respuestas emocionales. Y entonces es un camino en el que cada vez te sientes peor, te sientes peor, hasta que llega un día en el que se libera. Nosotros el camino que seguimos es el opuesto a ese, ¿no? Es el de liberar sin tener que conectar con eso. ¿Y por qué crees que en muchos casos el ser humano tiene esta cuestión de quedarse tan enganchado en el pasado? Bueno, es natural. Cada experiencia que nosotros vivimos, nosotros a nivel inconsciente, lo que estamos haciendo es interpretarla y guardar información, guardar memorias, que después de cara a siguientes experiencias que vivimos en el futuro, pues esas experiencias previas nos están sirviendo para actuar de forma diferente o para actuar de la forma en la que en aquel momento nos hubiera sido la mejor. Pero, ¿qué ocurre? Que si después nosotros no somos capaces de cambiar esas memorias y nos están llevando a reaccionar de una forma que no nos guste, pues nos está llevando por la vida, arrastrándonos en vez de llevarnos disfrutando, ¿no? Entonces el problema no es un problema de por qué guardamos las memorias, sino esas las vamos a guardar siempre, sino cómo podemos cambiar esas memorias cuando no nos gustan o cómo podemos guardar menos memorias de las que no nos gustan. Claro, bien. ¿Cómo empezás vos a dedicarte a esto? Porque fue en un momento de tu vida, digamos. ¿Tenías otras ocupaciones antes? Sí, yo me dedicaba al mundo de la empresa, a dirigir empresas. Y bueno, en el año 2009, hace 10 años, decidí cambiar de vida, decidí que mi profesión era otra. Asumí como profesión ser feliz y a partir de entonces, pues tuve que ser consecuente con esa decisión. Y entonces tuve que renunciar a la vida que tenía, a la profesión que tenía, a la actividad que tenía, a los ingresos que tenía, a los gastos que tenía y ponerme a investigar sobre la felicidad, sobre la mente, sobre por qué las personas son felices o no son felices delante de unas mismas circunstancias. Y bueno, y fue lo que me llevó a engancharme con el tema del subconsciente y a investigar también caminos que permitían llegar al subconsciente. Y bueno, al final fue cuando acabé desarrollando pues Método Integra como metodología de transformación de forma fácil y rápida. ¿De qué vas a estar hablando mañana acá en MSA? Pues mañana hablaré de un curso de felicidad, de esa capacidad que todos tenemos de ser felices si queremos. Y nosotros tenemos, bueno, yo tengo un libro que es un curso de felicidad, tenemos un taller también que es un curso de felicidad y lo que estamos haciendo es simplemente guiar a las personas en esa transformación interior para alinearse con ese estado de paz, de plenitud, de bienestar, que es la felicidad. Ese estado de coherencia interior que, bueno, es la felicidad que emana de dentro, no que viene de fuera. Tal cual. Viviendo la unidad es el lema de este año de MSA. ¿Cómo lo conectás con todo esto que vos traes este año, estas charlas? Piensa que la conexión es total, interna y externa. Antes lo comentaba en la conferencia, para mí, pues a mí hace un tiempo me nombraron Embajador de la Paz y la Buena Voluntad ante la UNESCO y hablando con la gente de la UNESCO sobre el tema de la paz, yo les decía, para mí la paz no es una cuestión exterior, no es que tengamos que trabajar para generar paz en el mundo, sino que tenemos que trabajar para que las personas vivan en paz, que es una cosa totalmente distinta. Cuando realmente tú vives en paz interior, la paz exterior se da. Cuando tú eres feliz interiormente, la felicidad está en el exterior. Cuando tú eres coherente interiormente, esa coherencia también está en el exterior y se encuentra con la congruencia. Evidentemente, este festival lo que busca es esa conexión, esa interconexión entre todos. Si nosotros somos capaces de estar conectados con nosotros mismos, vamos a estar mucho mejor conectados con los demás. Pero es un trabajo que hay que querer hacer, hacer ese click para empezar a trabajar en eso, porque solo nos sucede. No, de forma espontánea es muy difícil que quites todas esas memorias que tienes ahí, lo tienes que hacer voluntariamente. Pero bueno, si lo decides hacer, se puede y es fácil. ¿Un consejo que nos puedas dar hoy para dejar a quienes te están mirando para empezar a encontrar esa paz, esa felicidad? Pues el consejo más importante es que dejen de buscar fuera, que busquen dentro. Y la forma de buscar es entender que es su subconsciente quien los lleva a sentirse felices o no. Es su subconsciente, es decir, esa parte de tu mente que no pasa por el pensamiento, la que te lleva a pensar en positivo o a pensar en negativo, que te lleva a confiar en ti mismo, a no confiar, que te lleva a ser persistente en lo que haces o que te lleva a dejarlo todo y abandonarlo a la primera de cambio. Es decir, la clave está en el subconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.